Se trabajó con las fuerzas de seguridad justamente para que esto no ocurriera. Es más, tuvimos un día donde hubo una gran movilización de gente por la mañana, la Maratón del Puente, todas las familias que se movilizaron por el Día de la Madre, toda la gente que fue al Clásico que mayoritariamente lo hizo en paz con algunos hechos de violencia menores. De manera que efectivamente cuando a la tarde la UTA se contacta para argumentar este hecho de violencia, que bueno, realmente existió, tuvo un culatazo un conductor, pero intentamos que no perjudicaran a todos los vecinos. Bueno, la UTA tenía esta decisión anunciada, tomada, y creo que bueno, sí se cumplió el hecho de que a las 12 de la noche el servicio se repusiera y todas las personas que tuvieron que tomarlo esta mañana para trabajar para sus actividades ya estaba repuesto. ¿Va a haber algún tipo de sanción? ¿Hubo algún antecedente similar con la aplicación de sanciones? Pero ha sido diferente porque en realidad no había tenido un pronunciamiento expreso en este caso del gremio, así que bueno, vamos a analizarlo. ¿No se va a sancionar? Vamos a analizarlo. ¿Hay una idea de hacer una nueva metodología a partir de ahora con los clásicos, con algunos partidos que puedan tender a situaciones violentas dentro de las unidades? ¿Cuál es esta idea? ¿Cómo se va a poner en práctica? Bueno, creo que el ámbito del Ministerio de Seguridad y nuestra Secretaría de Control y Convivencia va a ser la mesa en la cual esto se plantea. Está claro que unos pocos, inadaptados o violentos terminan perjudicando a mucha gente, así que me parece bien que nos sentemos en una mesa de trabajo para tratar de que efectivamente hechos como estos no vuelvan a ocurrir. ¿Se deja sin servicio? ¿Cómo? ¿Se deja sin servicio? Sí, bueno, esto ya lo habíamos anunciado, millones de personas, no, pará, bueno, sí. Está bien, bueno, Perú no trata de evitar un mal mayor, además no estamos dispuestos nosotros a que agredan a los trabajadores. Hoy escuché un periodista que dijo que es muy fácil cortar el transporte. Sí, también es muy fácil romperle la cabeza a un trabajador y nosotros no estamos dispuestos a eso. ¿Se habló en un momento de custodia, de prevenirlo de otro modo? ¿Tuvieron contacto con el municipio, con la provincia? No, 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 no hay forma, no hay forma. Ahora, tuvimos una conversación cortita aquí con la secretaria de Servicio Público, vamos a tratar, nosotros tenemos una idea al respecto, vamos a tratar a ver si se puede llevar a cabo para próximos partidos, para próximos partidos. ¿Cuál es la idea? No te puedo decir ahora. Dije, si agreden a un conductor, dice, está amenazando. No, no estoy amenazando. A mí no me gusta amenazar. Yo prometo que si agreden a un conductor, se corta el servicio automáticamente.